El gobernador Enrique Alfaro calificó como violencia injustificada la protesta que llevaron a cabo colectivas feministas en las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir justicia por el abuso sexual que sufrieron dos estudiantes de la primaria Marco Antonio Montes de Oca. El mandatario aseguró que no hubo omisión en el caso ya que se retiró de su cargo a cuatro servidores públicos por no proteger la integridad de los menores. Aquí está lo que dijo ayer. Pero lo que es delicado es que luego pareciera como que la protesta era porque se había cometido una omisión o habíamos sido omisos en ese sentido. En realidad todas las medidas que se habían establecido fueron tomadas desde hace tiempo y lo que vimos este día, insisto, ese día, perdón, pues fue un acto de violencia injustificado y me parece que sería terrible que los actos de violencia sean de la naturaleza que sean, se pretendan justificar o todavía peor, solapar con el argumento de que eso es la libre manifestación de las ideas. Eso no es eso. Aquí en Jalisco hay derecho a la libertad de expresión, a protestar por lo que cada quien quiera, pero sin cometer actos de violencia. Gracias. Gracias.